...no se coló en la campaña. Hay 6 millones de argentinos y argentinas que todos los días no tienen para comer. Tras 9 meses prófugo, cayó Claudio Mono Minichelli, el cuñado de De Vido. De los lujos de Puerto Madero, a caminar por Chapán Malal, con escala en el bailando. No tenía documento, pero él se identificó, dijo que sí, le dijo la total palabra, perdí. Las últimas jugadas de Cristina, Bullrich, Massa y Randazzo. Pero, agresión en campaña, custodios barrabrabas de Moreno atacaron puestos de cambiemos. Hoy en 23PM. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23PM. Seis días para las PASO y el escenario electoral está que arde. En un rato vamos a contar cómo están las encuestas. En general, en promedio, dan una ventaja para Cristina, pero en el gobierno han sacado a relucir algunas encuestas que manejan que mostrarían una paridad. Y además, María Eugenia Vidal jugando a fondo en el tramo final de la campaña, tratando de alguna manera de equilibrar fuerzas con Cristina. Ya desconfían de que el gobierno pueda ganar, son los mercados. Hoy, atención, porque de nuevo el Banco Central tuvo que salir a vender dólares para frenar la escalada en 18 pesos. Y uno tiene la impresión de que esto va a continuar hasta el domingo próximo y va a depender mucho de lo que sucede el domingo para que a partir de la semana que viene veamos qué puede pasar con el dólar y además con la tensión que genera la suba del dólar sobre los precios. En un ratito te vamos a contar entonces cuáles son las encuestas que está manejando el gobierno y la estrategia, la carta, la especie de talismán que tiene Cambiemos para jugar en este tramo final de la campaña con María Eugenia Vidal a la cabeza. También toda la tensión que hoy se generó alrededor de San Cayetano y los cruces del gobierno con los movimientos piqueteros porque en el gobierno dicen que están aprovechando la movida previa a las elecciones para presionar por más fácil el gobierno de San Cayetano. Y el interrogante que se generó a días de las PASO, una semana exactamente, cuando anoche atrapan a Claudio El Mono Minichelli, el cuñado de Julio De Vido, un hombre que estaba prófugo hace nueve meses de la justicia argentina porque le habían pedido la captura por la causa de la mafia y los containers en la aduana. Un hombre que, dice el juez, estaba involucrado en la importación de containers, truchos, sin declarar ante la aduana, que después se distribuían en ferias populares como La Salada. Y que además formaba parte de un entramado que le solicitaban al Banco Central dólares al tipo de cambio oficial, declarando importaciones que después no eran tales, para poder hacer una diferencia importante con el mercado paralelo. Cientos de millones de dólares que se fugaron a partir de esas operaciones de la mafia o una de las tantas mafias que había en la aduana. Una encabezada por el cuñado de De Vido, el mono Minichelli. Pero lo que llamó la atención es que justo va a caer el mono Minichelli en manos de la justicia y de la policía de la provincia de Buenos Aires una semana antes de la elección. Algunos dicen, bueno, por la plata cayó el mono. Justamente, la semana pasada ofrecen 250 mil pesos a quien informe el paradero o si tiene alguna referencia de dónde estaba Minichelli y, bueno, justo lo atraparon de casualidad una semana antes de la elección. Otros dicen, no, el gobierno lo dejaba correr, lo dejaba caminar tranquilo en Chapamalal y una semana antes dijeron, se te acabó la fiesta mono Minichelli adentro y, como todos vimos, con el chaleco antibalas, el casco de la Gendarmería recorriendo nuevamente tribunales. ¿Qué pasó con el mono Minichelli? ¿Por qué cayó en las últimas horas? Mirá el informe. Cayó el cuñado de De Vido. Este domingo, Claudio, mono Minichelli, fue detenido después de nueve meses de estar prófugo, investigado por ser un presunto integrante de la mafia de los contenedores. No fue un llamado telefónico, a un policía se le dijo que esta persona que estaba buscada, que estaba apareciendo en televisión, lo habían visto más de una vez en ese lugar. La policía montó una guardia en los últimos días, en el día de ayer, llegó solo, cuando llegó solo se lo identificó, no tenía documentos, pero él se identificó, dijo que sí, le dijo la textual palabra, perdí. Amante de la noche y de los gustos caros, Minichelli nació en Río Gallegos, donde es conocido por haber rematado la casa de su madre y dejar Canal 2 con un tendal de deudas. En 2007 se casó con Celina Rucci en el Tátersal y terminó en la pista del Bailando, celebrando el triunfo de su esposa en el concurso. Vení a darle un beso a tu mujer, pasá por favor, dale un beso, vení, abrazála ahí. Este bombi, Iván acostumbrado a los grandes gastos, era buscado desde hace nueve meses, acusado de formar parte de una asociación ilícita en la causa por contrabando aduanero. No fue un prófugo normal que en algún momento toma contacto vía terceras o cuartas líneas con algún familiar, con su mujer o con alguien, evidentemente nos manejaron de manera profesional. Los últimos meses de su fuga, Minichelli los pasó en Chapalmalal haciendo una vida bastante alejada de la que llevaría un prófugo de la justicia. Yo le alquilaba una pieza a él. Él era un tipo que compraba en la panadería acá al costado, iba al bar a comprar cigarrillos, iba a comprar ropa frente a la comisaría. ¿Qué vamos a pensar que un tipo así sea buscado por la policía? Que sea todo así, ¿no? Nosotros vivimos trabajando acá y saber que un tipo que tenía tanta isla, no lo podemos creer que todo lo recarga. Me dicen, boludo, abrí la pieza, fíjate que le iba a ver con un maletín. No te pidió fiado en ningún momento en la despensa. Sí, ahora último me pidió fiado y sí, bueno, se lo llevaron y creo que tenía tres yente y pico de peso debiéndome. Vos decís que por ahí esta noviecita que tuvo ahí, que se peleó, por ahí es la que llamó para cobrar la recompensa de 250.000 pesos. Yo creo que sí, si se ha peleado y ella lo habrá reconocido o él la habrá confiado, no sé. Ok, entonces la deuda del cuñado de debido son los 70 millones de dólares al Estado más los 300 pesitos que le durmió al de Chapalmalal, ¿no? Bueno, que recuperen los millones que se llevó el Estado, los 300 pesitos, yo creo que se los va a condenar, se los va a condonar, ¿no? Ahí el cantinero de Chapalmalal. Bueno, ya están con nosotros, además de Pablo de León, Beto Valdés y Mariana Verón. Zuleta Puseiro, que en un ratito nos va a mostrar una encuesta que muestra una paridad absoluta entre Cristina y los candidatos de Cambiemos. Cristina gana por una puntita, ni siquiera, según la encuesta de Zuleta. Un empate con 20. Bueno, sorprendió, sorprendió porque va a defender su encuesta a Zuleta que hoy la están tomando también el gobierno con cierta esperanza. Y está Daniel Lipovetsky, diputado del gobierno de Cambiemos. A ver, Pablo, ¿quién es Claudio El Mono Minichelli? Bueno, pasó de ser El Mono Minichelli a ser Roberto Martínez, así se hacía llamar a la novia. Y pasó de showmatch a alquilar una pieza por 1.500 pesos. Por semana. Duro el camino de este hombre. Bueno, ¿qué es lo que hacía este hombre? Este hombre ingresaba productos, está formado lo que se llamaba la mafia de los contenedores, productos ilegales que venían de China, entonces después estaban en toda esta cuestión de cómo liberaban esos contenedores, a qué precio, a qué dólar. Bueno, toda esa mafia es la que estaba investigando el juez Zaginski. Y por eso estaba prófugo hace nueve meses, porque evidentemente hay mucha evidencia en esta causa con este hombre que es el hermano de Alessandra Minichelli, la mujer de Julio De Vido. Bueno, adulteraban el peso, por ejemplo, de los contenedores. Entonces, con eso y con un dólar preferencial, es lo que terminaban generando todo este grupo que se llamó la mafia de los contenedores. Y obviamente era un hombre que chapeaba con su relación con Julio De Vido, el poderoso ministro de planificación de Néstor y de Cristina. Claro, que le abrían muchas puertas en las empresas y le abrían muchos contactos en el mundo empresarial cuando era la época del auge del kirchnerismo. Aparte que Julio De Vido era un hombre con una relación con los empresarios absolutamente fluida, los empresarios todos hacían, en un momento, hay que recordar, hacían cola para verlo a De Vido. Entonces, imagínate a este tipo chapeando, siendo el cuñado, siendo el hermano de Alessandra, de la mujer, bueno, lograba cualquier cosa en la aduana. Mirá lo que se llegó a decir, ¿no?, de Minichelli. En las últimas horas se tiró la versión de que tanto poder tenía en su momento con la cercanía de De Vido y tanta guita daba vuelta. Bueno, hay historias de cómo gastaba la guita en Nordelta, de cómo gastaba la guita en Puerto Madero, que hasta se duda de cómo ganó Serena Rucci el Bailando por un Sueño. Claro. De si no jugó fuerte con los llamados Minichelli comprándose un Concenter. No sé si eso es una leyenda urbana o qué, pero bueno, es algo que circuló también en las últimas horas. Y el punto fundamental, el tipo haciendo muchos negocios con la aduana, nueve meses prófugo, hace tres meses y medio que estaba en Chapagalal alquilando una pieza, y uno dice, va a caer justo. Justo lo van a atrapar el domingo previo a la elección, a las PASO. Enfrente de una sede policial, ¿no? Claro, exactamente. Hay que tener claro el rol de Ritondo con dos casos, con este y con el de José López. Hay que acordarse con el de José López. También Ritondo tuvo este despliegue y toda la cuestión de las fuerzas que lo tenían. También en su momento fue oportuno. ¿Qué dicen en el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Miren, cuando apenas tuvimos un dato, acá jugó fuerte los 250 mil pesos de suposición de recompensas la semana pasada, apenas tuvimos un dato de la policía, fuimos y lo atrapamos. De hecho, bueno, acá Juan Castillo, que es el hombre que alquilaba la pieza en los últimos tres meses, dejó trascender, que podía haberlo deschavado una novia que tenía ahí en Chapamalali con quien se peleó, pero en el gobierno de la provincia dicen que no, que ya le llegó al Ministerio de Seguridad un sobre lacrado con la información para, efectivamente, a través del juez Aguinsky, para pagar la recompensa al vecino que habría dado la información clave de que Minichiri estaba refugiándose ahí en esta pieza de 1.500 pesos semanales. Es decir, que habría sido un vecino, ahora viene todo el circuito, es anónima la cosa, el juez tiene que certificar que fue este vecino el que acercó la información, se cierra en un sobre, se le da al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad paga la recompensa. Igual es muy caro estar prófugo, nueve meses prófugo, evidentemente este andaba sobornando un montón de gente. Vos pensás que esta banda en tres años giró, dicen 300 millones de dólares al exterior, con lo cual el mono debía andar también repartiendo plata. El financiamiento para estar prófugo es carísimo. Realmente, está bien, sería usted en los 1.500 pesos por semana en el lugar donde vivía, pero necesitás una protección más que importante y esencialmente tener información de los donados. Yo se movía como uno más del barrio. Es decir, que estaba totalmente asentado. Como si nadie lo buscara también. Bueno, acá funcionó el sistema de recompensa, que algunos lo han criticado, yo creo que funcionó claramente y es un muy buen instrumento para tratar de obtener información cuando no hay otra manera. Así que me parece que es importante destacar la tarea del Ministro. Ahora, es descabellado pensar que lo dejaron ahí, lo dejaron caminar, caminar ahí. No, pues, 90.000, por favor. La denuncia, la recompensa fue de ahora, como decías, y por lo tanto funcionó a partir de ese momento. Yo creo que, digamos, fue justamente utilizar el sistema de recompensa es el que originó la información para poder atraparlo. Pero, decía, dejame agregar algo con respecto al tema de Minichelli. No es solamente que él, de alguna manera, se ha aprovechado de la relación con De Vido, sino que estaba avalado por De Vido. No hay manera de armar un sistema de corrupción vinculado con este tema si no tenía un aval del Ministro De Vido y, quién sabe, de los que están, los superiores de De Vido, es decir, de la presidencia para abajo. De Vido era un engranaje importantísimo del sistema de corrupción del kirchnerismo y yo creo que Minichelli era parte en la parte de la aduana. Y no hay peor competencia. Esto demuestra lo que es el falso relato kirchnerista. Hablan de las importaciones, de defender la industria nacional. No hay peor competencia para la industria nacional que el contrabando. Y estos muchachos se hicieron fortunas con el contrabando, aprovechándose del Estado y de los vínculos del Estado. A mí me parece muy bien, obviamente, que ahora esté detenido a lo que me preocupa más allá del tema de la recompensa, que haya sido que tenga que encontrarse a la gente bajo el tema de la recompensa. A los 90.000 que están profugados, ¿cuánta plata vamos a tener que poner para que los encuentren? ¿Para qué están los servicios de inteligencia? ¿Para qué está la policía? ¿Para qué están el Ejército, Gendarmería y todos los demás? En realidad, a mí me preocupa mucho. Este personaje, obviamente, es un personaje de la corrupción que no lo podemos avalar bajo ningún punto de vista. Yo, para mí, siento que la corrupción es parte de una actividad ya consagrada dentro de nuestro país, que siempre la hubo, pero obviamente que con el gobierno anterior se profundizó, pero algo tenemos que hacer, no podemos dar por hecho y avalar actos de corrupción y mucho menos que tengamos prófugo y que estén riéndose en nuestras caras y que, bueno, porque alguien decidió denunciarlo por una recompensa, encontrarlo. Lo primero que haces es meteros en cana y hoy Minichelli está en cana. Ah, está bien. Gracias al que lo denunció. Hace un año y medio estaba haciendo acto de corrupción y robándole la plata a la gente. Pero hace un año y medio, el gobierno hace 18 meses que está... Hago una pregunta. La corrupción en la aduana viene de la época de la colonia. A ver, en los temas centrales no se puede reducir. El reino con el río de la plata. La corrupción en la aduana es un fenómeno esencial. No depende de este gobierno ni del que pasó. Yo creo que es una cosa muy importante. Ha habido algo también, ha habido todo un sistema de corrupción en la aduana. ¿Qué dicen? Por ejemplo, los empresarios de Sejera que están muy cercanos al kirchnerismo dicen, está bien, ahora tenemos que estar pidiéndole que frenen las importaciones acá y demás, pero todo un sistema de corrupción y de engranajes, de peajes con todos los containers de la aduana y con todas las de Jai como se montó en las últimas décadas, tan profesionalizado, no existía. La famosa aduana paralela es una cosa de una profundidad impresionante en la época de México. Bueno, acá hay una diferencia, ante la primera sospecha de corrupción el presidente decidió apartar por un tiempo temporariamente al jefe de la aduana. A partir de ahí hay un cambio absoluto entre lo que pasaba antes y lo que pasa hoy. En ese momento, insisto, el poder del gobierno avalaba la corrupción en la aduana. Hoy tenés un presidente que ante la primera sospecha decide correr temporariamente al jefe de la aduana. La pregunta es si esa imagen que ya hemos visto bastante reiterada del tipo, a ver, poneme ahí en pantalla partida porque un poco el outfit, el estilo de moda del detenido, salvo el casco de skate que le pusieron porque no tenían ese noto a otro. Ahí no, en la anterior imagen a Minichelli le pusieron un casco de skate. Pero salvo eso, fíjate, ese outfit es para lo que ya hemos visto con José López, con Jaime, con Manzanares, con Lázaro Báez, claro. Esa imagen, Zuleta, ¿tiene algún tipo de impacto? Digamos, esto es lo último que vimos, ¿no? Por supuesto. El mono Minichelli. Es una caricatura absoluta Pero ¿tiene algún tipo de impacto en la opinión pública? La opinión pública dice, ahí está, ¿esa es la corrupción que se están llevando ante la justicia? ¿O bueno, la gente ya está cansada de ver un tipo con chaleco, antibalas y casco? Un 30% dice lo que vos decís. Otro 30% dice que eso es mentira, está armado. Y el resto dice, paren el péndulo, paren el péndulo, empecemos a trabajar, vamos para adelante. Eso te digo, mirando y analizando este tema toda la semana. O sea, un 30% que es el kirchnerismo dice esto está armado, un 30% que dice cambiemos, dice están luchando contra la corrupción, y el 40% que está en el medio dice no me importa nada, lo que me importa es que me vaya bien económicamente. Y dediquemos esta energía a temas importantes que son muy importantes, demasiado importantes para la gente. Eso es lo que pasa. Creo que esa demanda viene de los inversores de afuera y viene de abajo de la gente. Esa demanda que está aprisionando la clase política y la está denunciando. De par en el péndulo, pongámonos a trabajar. Terminó. Pero la lucha contra la corrupción me parece que es un reclamo de la gente también, más allá de eso, yo creo que el tema de debido el otro día... Claro que sí, pero hay un 30% que te dice eso es mentira. El otro te dice esta es realmente la senda de la Argentina y ese 40% te dice por favor, hagamos prioridades, pongámonos, dediquemos las energías, la reforma laboral, la reforma tributaria, el desarrollo de la pequeña y pequeña empresa, trabajo para todos, la inflación, todos esos temas son temas que para la gente son más importantes que la corrupción. Pero la corrupción también es la pobreza, la corrupción mata también. Pero no es difícil que una encuesta salga... A ver para la azulita que va a meter un dato acá a Pablo de León. Terminó el allanamiento en la pieza, lo hizo la Policía Federal ahí en Chapamalá, ¿qué encontraron? Remedios, tarjetas, ropa y documentos. En la pieza de Chapamalá donde estaba refugiado el mono de Michele. Un carnet de OSDE y una tarjeta del Club de la Nación. Se ve que iba a conseguir que quería algún descuento, no sé. Lo único que encontraron, no encontraron billetes, nada. No, no, no. Bolsas, nada. No, mucho remedio, mucho remedio y un bolso. Pero no dinero, no tenía ahí... No tenía dinero. Dos mil pesos nada más había. Pero de todos modos dicen que él se manejaba con mucho dinero. Fue la primera vez en muchos años que estaba viviendo con lo justo. Y era el lector de la Nación, no lector de la Nación. Que siempre pagaba en efectivo, contaron. No, digo que en realidad los vecinos, los que los conocían, decían que cada vez que iba a pagar algo tenía un monto importante de dinero de 50 o de 100 pesos, o sea, que no era una persona que le faltaba dinero. Al final pidió 300 pesos de fiado. Y sí, bueno, de alguna manera tenía que disimular. ¿Qué pasó hoy en Plaza de Mayo? Los movimientos sociales, movimientos piqueteros, marchando a Plaza de Mayo por el día de San Cayetano. Ha sido ecuménico toda la convocatoria que ha llevado a cabo hoy en el día de hoy San Cayetano. Obviamente en Liniers desfilamos más de un millón de fieles, pero hubo mucha gente también en Plaza de Mayo, el gobierno diciendo que los movimientos sociales, acá está Daniel Menéndez de Barrios de Pie, uno de los movimientos más importantes que estuvo en Plaza de Mayo, hicieron política en medio de la campaña electoral con San Cayetano. Mirá. Convertir a San Cayetano en una movilización me parece una barbaridad. Patricia Burris es una provocadora profesional. El mensaje es que se modifique la política económica, que se ha dejado en el trabajo. Hay seis millones de argentinos y argentinas que todos los días no tienen para comer. Bueno, ahí estaba Almedia que es encinador en el espacio de Randazzo, pero también estaban los movimientos sociales. Está Daniel Menéndez, ahí de Barrios de Pie. Bueno, Menéndez, ahí el gobierno les dice que ustedes hicieron una movida política hoy en el día de San Cayetano. ¿Es así? Buscan desprestigiar como cualquier gobierno que gobierna para una minoría y que tiene un escenario social muy complicado. La verdad que son lamentables las declaraciones de Patricia Burris. Nosotros vemos con preocupación esta escalada represiva que lidera Patricia Burris buscando en algún sentido descalificar a quienes en un escenario donde existe una destrucción de empleo desde hace unos cuantos años en nuestro país. Existe un 60% de chicos por debajo de la línea de pobreza. Un tercio de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza con problemas de hambre en millones de compatriotas. Me parece que tendría que ser otro el sentido de reacción del gobierno. Nos parece que la respuesta no debiera haber venido la ministra de Seguridad. Debería haber hablado el ministro de Trabajo la ministra de Desarrollo Social convocar al diálogo. Nadie concentra convoca a más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo si no hay un reclamo genuino la implementación de la emergencia social la necesidad de que haya una emergencia alimentaria para que alimenten a nuestros chicos. Hay un 43% de niños que concurren a los comedores que están mal nutridos por un cambio de dieta se ha caído el consumo de leche cayó el consumo de carne hay un cambio de dieta asentada en los hidratos en el guiso que hace que los chicos se alimenten mal y que estemos hipotecando el futuro con chicos que hoy están mal alimentados. Ese es el sentido que nos motivó a señalar en el marco de San Cayetano con el pan y el trabajo como eje plantear una revisión de la política económica en forma pacífica en forma absolutamente a nuestro entender ejemplar con una concentración multitudinaria sin ningún incidente que me parece debió valorarse de otra forma por parte del gobierno. Ahora esperamos el toque y Cedric Povetsky Yo creo que hay que separar las cosas el reclamo la convocatoria de San Cayetano es multitudinaria siempre todos los años lo es incluso recuerdo en el 2015 Poli hablando justamente de la lucha contra el narcotráfico hoy reclamando en el estado la lucha contra el narcotráfico hoy claramente tenemos una ministra con Patricia Burles absolutamente comprometida con esa lucha me parece que después respecto a la convocatoria de Plaza de Mayo creo que hay que separar seguramente habrá gente que ha venido a concurrir con un reclamo válido pero también yo recorrí la verdad que estuve caminando por la 9 de julio y vi miles de colectivos que seguramente fueron rentados por las organizaciones me parece que son recursos que deberían haber sido utilizados para otra cosa insisto más allá de todo también somos conscientes de que hay un problema para resolver la gobernadora ha tomado cartas en el asunto la gobernadora María Eugenia Vidal ha duplicado el valor de la ración de 6 a 12 pesos Usted dice que la gente que va a Plaza de Mayo la llevan en los movimientos sociales pero hoy quedó claramente establecido si vos recorrías 9 de julio veías una fila enorme enorme de colectivos que seguramente repagado por alguna de las organizaciones insisto es válido cualquier reclamo pero también generemos que no toda la gente que fue ahí fue autogenerada por una preocupación sino por una convocatoria que hicieron las organizaciones que es válido digamos nosotros no decimos que no sea válido lo que decimos es que el gobierno ha tomado muchas medidas hoy en el presupuesto nacional 6 de cada 10 pesos más de 6 de cada 10 pesos se destina a una inversión social hemos mejorado los planes que te han destinado al tema alimentario pero por supuesto que la única manera de resolver esto es que crezca la economía generar crecimiento del empleo con los planes sociales vamos a resolver un tema por eso por ejemplo hemos sancionado la emergencia social hay una emergencia laboral sancionada por el kinerismo me parece que es un momento de que quizás no tanto sancionar emergencias sino poner las manos a la obra y resolver el problema que tiene la Argentina hay una realidad que no se puede desconocer que es cierto más allá que la utilización me parece que las asociaciones civiles y sociales que agrupaciones sociales que acompañan a la gente obviamente lo que quieren demostrar es lo que está pasando en el país en el país es cierto que hay mucha necesidad alimentaria perdón Barrios de Pie es un movimiento social que se referencia con Victoria Donda que forma parte del espacio de Sergio Massa hoy no no sé si en estos momentos estamos sé que Victoria Donda sí está no sé en el caso de no, no hubo un problema en la Sierra de Lista en la Sierra de Lista se pelearon en la Sierra de Lista en la Sierra de Lista igualmente de todos modos más allá de si está uno pero sí se referencian con Victoria Donda y Victoria Donda es una alidad de Sergio Massa pero yo voy a hablar desde otro lugar desde el lugar Mirta Persona que vengo recorriendo y que en verdad estuve el 9 de Julio en el día de ayer y estaba una señora que es la cocinera de un comedor en una iglesia evangelista y me decía tenemos 90 chicos todos los días sábados que le damos de comer lo que no comen en toda la semana no conocen lo que es prácticamente la carne vienen y le damos todos los alimentos que durante toda la semana no reciben y a veces vienen con la viandita para llevarle a sus padres en el mismo San Cayetano y esto lo digo con conocimiento de causa porque casualmente quien está ayudando ahí fue un ex compañero mío del secundario hay un comedor que había más de 120 personas que no comen diariamente y nos están pidiendo ayuda en San Cayetano es en la iglesia en la iglesia tienen también y cada vez vemos más comedores sabemos que hay una necesidad que las platas no alcanzan que los alimentos están carísimos me ha pasado con los jubilados que me dicen no estoy comiendo llego hasta mediados de mes y después compro los medicamentos porque están muy caros ahora se le agregó el tema de los medicamentos que más allá que le sacaron los gratuitos en algunos casos le limitan los miligramos y cuando van a comprar un medicamento me pasó con mi mamá y veo que me empecé a averiguar y se encuentra con que cuando se pasó de los miligramos ya no te lo dan lo tenés que pagar de contado entonces hay un problema que la plata no alcanza entonces tenemos que hacer un reconocimiento y tenemos que realmente ver de qué manera solucionamos más allá que están pidiendo una emergencia alimentaria creo que hay una emergencia laboral una emergencia alimentaria una emergencia de salud que el problema de los planes sociales que ya lo hizo el otro gobierno yo siempre dije el plan social no es la solución no son aportes previsionales no es salud no es alimento no se soluciona el problema de la gente creo que tenemos que ir a lo que concretamente va a solucionar el problema en línea general previsional de salud que es generar trabajo y generar trabajo es ayudar a las pequeñas y medianas de empresa que hoy están asfixiadas por las cargas impositivas y por las tarifas uno tiene impresión igualmente más allá del reclamo legítimo que la situación esta de social complicada y demás y expresada con los movimientos sociales en la calle también es la clave de alguna manera que va a definir esta elección si la situación social efectivamente está muy muy complicada bueno no va a haber estrategia de marketing del gobierno o causas de corrupción del pasado que ahora se están juzgando que pueda dar vuelta a la cosa que pueda de alguna manera tener un impacto distinto el gobierno apuntó a contener la protesta social entonces al no modificar sustancialmente nada mejorar mucho la inversión pero no modificar los instrumentos y sobre todo la filosofía de la pobreza que es exactamente la misma la idea de que el país debe crecer y después atender la pobreza que es una idea que en muchos países ocurre la iglesia ha denunciado esto sobre todo a partir del pago diciendo lo que tenemos que trabajar es por una sociedad más justa que estructuralmente resuelva muchos problemas que conducen a que la pobreza se mitigue cuando hacemos que la sociedad viva la pepa y por ejemplo si no se va a una bicicleta se compra una moto ¿cuál es la tasa de interés del préstamo prendario hoy? 67% ese señor va a tener que volver a la bicicleta en tres cuotas no cabe duda entonces la idea de que la pobreza se resuelve porque funciona la economía a su aire como puede como quiera y después va a derramar es una idea fracasada le fracasó al gobierno anterior de 10 años y tengo miedo que por la urgencia y por la electoralización o por la herencia recibida o por la falta de idea no modifiquemos de fondo esas cosas a ver ahí tenés ahí el cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois referente de la CETEP justamente sobre el sentido de esta protesta en San Cayetano si tenía o no un condimento político convertir a San Cayetano en una movilización me parece una barbaridad toda la vida el 7 la gente ha ido a la iglesia ha estado así que querer convertir eso en una movilización me parece de muy bajo nivel me parece que cada cosa en su lugar bueno Patricia Bullrich es una provocadora profesional es una persona que tiene particulares problemas con el sistema democrático de gobierno y no es de ahora pero yo creo que Patricia Bullrich debería estar más preocupada por la desaparición de Santiago a mano de fuerzas de seguridad que por una pacífica y democrática manifestación popular y no sé de qué libro de qué manual sacaron que la religiosidad popular y las luchas sociales están disociadas o no pueden ir juntos de la mano a ver ¿quién quiere decir algo más? yo le preguntaría a Daniel digo porque uno los ve a él a Grabois a Dignidad todos los sectores reuniéndose constantemente con Stanley con la ministra de asociación van charlan no más bien salen todos contentos y dos días después tiran una una protesta digo no sé si les sirve para algo esa reunión no les sirve qué arreglan qué les dan qué no les dan mira nosotros no vamos a negar ningún canal de diálogo nosotros estamos permanentemente dispuestos a juntarnos con todos los funcionarios que estén dispuestos a poder solucionar los problemas ahora el problema es que justamente son reuniones que en definitiva uno resuelve una porción de los problemas que le presenta la ministra y por otro lado viene un vendaval de problemas porque este gobierno no para de destruir empleo no paran de cerrar las pymes no paran de cerrar los comercios destruyen las changas no hay posibilidad de reactivación en todo este tiempo de la economía que generen changas y que permitan que aquel que está en el barrio pueda conseguir trabajo entonces uno va con el problema inmediato y se junta con funcionarios pero vuelve y se encuentran con 10 problemas más esto es lo que el diputado no ve y muchos funcionarios de este gobierno subestiman y que es realmente un problema que debería tenderse con mayor seriedad nosotros vemos todo Daniel estás equivocado y lo hemos hablado varias veces yo creo que estás subestimando el problema social que existe hoy en el país cuando decís que se está destruyendo empleo todo lo contrario te diría que el empleo se recuperó todo lo que se perdió en el 2016 y eso no lo digo yo lo dice el SIPA que es el que marca los aportes de trabajadores registrados que existen hoy desde que asumieron la actualidad no paran de cerrar las pymes y después la encuesta pero te lo puede decir te lo puede decir Maxi que es economista a ver si hay una baja en el consumo durante los últimos 4 años de Kinerimo cerraron 5000 pymes pero también seguramente abrieron ahora puede existir lo mismo la encuesta del INDEC el país está bárbaro el país está bárbaro la gente puede conseguir empleo puede vivir de su salario y puede ir a consumir en los hipermercados lo que necesita para asumir Daniel vos hablaste dejame terminar si vos me interrumpiste no 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 vos terminaste y yo no ahora respecto al tema de la encuesta del INDEC marca hoy lo que significa el empleo en blanco más el empleo que tiene que ver con los monotributistas hoy tenemos mayor empleo que en el 2016 por lo tanto nadie puede decir que todos los días se destruya el empleo no hay una cifra macroeconómica que le den bien eso es lo que no puede reconocer por supuesto en la Argentina hace 5 años que no crece el empleo hace 5 años y hace más de 15 años que uno de cada 3 trabajadores está en el negro hay que pensar en cómo resolvemos ese tema por supuesto por supuesto ese es el problema que tienen los que gobernaron antes no lo resolvieron está claro fracasaron nosotros tenemos que pensar en cómo lo resolvemos lo resolvemos seguramente por ejemplo el problema es que está mirando la realidad de espalda eso es lo que nos preocupa que los empleadores contraten más trabajadores en blanco y no contraten trabajadores en negro precarizados un solo ejemplo hace 4 meses el ministro de trabajo anunció el plan en palme que quería y que promovía el pasaje del plan social a el empleo formal no ha habido un solo un solo beneficiario de un plan social que haya podido acceder a través de ese programa a un empleo formal ¿por qué? porque presentan marketing o sea tienen una política hacia los sectores más humildes de vender humo y el problema es que eso explota porque en el barrio no se vive de humo ahí están claras las dos posiciones respecto a la realidad social no decimos que los pobres se timitizaban cuando decían que hicimos hace 2 años decíamos que no digas que vendemos uno por favor podés decir otra cosa pero no que vendemos uno las dos posiciones están claras no hace falta estar gritándose o superponiéndose decíamos que en la campaña electoral a 6 días nada más de las PASO además del condicionante social está la estrategia de campaña política y cada uno va a tener su estrategia en estos últimos días bueno han salido a la cancha Vidal con todo si claramente es la carta es la carta es Vidal o Cristina el problema es que después cuando vayan al cuarto curo va a estar Masa va a estar Cristina no va a estar Vidal el tema es cómo pasa esa cuestión y se traslade bueno y Zuleta verá claramente si el efecto Vidal es lo que generó que el gobierno vea unos números que le están subiendo o sea como que Cristina está quieta ya que llegó a su techo y el gobierno está levantando fijate anoche con Susana Jiménez María Eugenia Vidal bueno claro salen todo lo que tiene cambios a poner en la provincia de Buenos Aires hasta la ponen a Carrío que no está en la provincia de Buenos Aires que la sacaron Vidal Carrío Gracielo Caña y quién más estaba las tres bueno las tres y la invitadora ¿Quién es esta chica? María Eugenia buenas noches a todos hola Susana hola chicas buenas noches a todos tranquilos tranquilos a todos tranquilos tengo unos juanetes en los pies que le doy duro porque camina mucho por la provincia camino mucho claro camina mucho por la provincia camino mucho Lilita sos una denunciante serial vas a ser una excelente pero siempre tiene razón pero es increíble siempre tiene razón no hay una que le haya hecho un juicio y que no la haya ganado y yo estoy segura que va a ser una excelente elección en la ciudad sí pero ojo ojo cuidado porque ahora te van a denunciar a vos porque vas a ganar por afano vayan juntos es posible vayan no te quedes en tu casa yo la necesito esta semana la necesitaría en un par de lugares claro para que toque el timbre por favor claro es que si no no damos abasto su si yo lo sé si no si no saco todo a la cancha también a caña o caña carrió vidal y susana digamos saco todo como parte del dispositivo y vos fíjate que la invitadora la invitadora de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires plantea en el chiste un tema central y que va a influir muchísimo para un lado o para el otro el domingo que tiene que ver con la participación vos fíjate que ella imitando a Vidal dice vayan a votar evidentemente cambiemos necesita que haya una participación superior al 73% aproximadamente porque cuanta más gente vaya a votar eso favorece al oficialismo y si la si hay apatía o hay una participación más baja recordemos en las PASO de 2015 en comparación con la primera vuelta con octubre hubo 10 puntos más de participación entre una llamada y otra y fíjate como mejoró cambiemos en la primaria diluvió estaba toda la provincia inundada y por eso eso le costó mucho a Scioli que al otro día de la PASO se fue a Roma se acuerdan se fue a Italia y se tuvo que volver porque estaba toda la provincia inundada bueno vamos a discutir un poquito eso si le alcanza con el efecto Vidal en esta última etapa de la campaña la encuesta de Zuleta que ha generado polémica en el día de hoy es esta encuesta que muestra prácticamente un empate técnico hasta ahora nosotros habíamos mostrado nueve encuestas que en el promedio le daban 3-4 puntos arriba a Cristina pero la encuesta de Zuleta hoy está dando esto Cristina 33% Bullrich cambiamos 32,7% prácticamente ahí está dentro del margen de rol están empatados bueno veamos yo creo que si este llega a ser el resultado en la PASO el gobierno firma no pero ¿eh? lo importante es la evolución antes de que hubieran candidaturas Cambiemos le ganaba por 6 puntos al peronismo cuando se definieron las candidaturas Cristina pasó 4 puntos arriba y en ese momento Massa que tenía 16 puntos fue avanzando hasta el 19 y ahora está arriba del 20 un 22,7 o algo así ahora a quien le saca votos a Cambiemos es Massa no es Cristina ahora me tengo que ir a una tanda y ahora la seguimos discutiendo y sobre todo la estrategia de Cristina esta estrategia de gano para ponerle un límite al gobierno no para volver porque si Cristina dice vamos por todo se le espanta se le espanta buena parte del electorado tanda ya volvemos seguimos en 23PM bueno ahí está la discusión en la provincia de Buenos Aires Vidal jugando a fondo le alcanza para revertir la elección frente a Cristina aparentemente se empezó a percibir y creo que un poco lo decía Pablo que en el gobierno uno nota otro ánimo y sobre todo después del fin de semana por el protagonismo y el raíz mediático de la gobernadora Vidal y por primera vez empieza a ocurrir algo que hasta ahora no se registraba que era esta famosa historia de si alguien muy popular logra transferirle el voto a una figura desconocida todavía en la provincia de Buenos Aires como Esteban Bullrich no se estaba registrando esa transferencia aparentemente el crecimiento claro en la pregunta en la mayoría de las encuestas hay que aclarar Esteban Bullrich el candidato de Cambiemos de la gobernadora Vidal y el presidente Macri y ahí se nota una levantada importante en función de si pregunta solo Esteban Bullrich está tranquila Vidal porque lo que dice es bueno si no lo conoce nadie a Bullrich ahora en la general ya lo van a conocer porque lo van a ver todos en el cuarto oscuro cuando entran el 13 de agosto y con eso se resuelve y el otro tema es la estrategia de Cristina la verdad muy inteligente ya salió de la idea de él vamos por todo la idea de hay que frenar a Macri ahora es simplemente poner límites con muy buenos modales incluso fíjense el que rompe con esa idea es Dadi Urieva que en los últimos días hizo estas declaraciones que expresan un poco el sentir me parece buena parte del voto kirchnerista pero que hoy ningún dirigente no solamente Cristina sino que ningún dirigente mucho menos Diana Conti se atrevería a decir la idea de Cristina quiere ganar para volver en el 2019 yo voto a Cristina yo no hice lo que hice votar loco yo siempre yo 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 de pueblo con los muchachos y me dicen quienes son los nuestros y entonces yo voy a ir ¿me entendés? si es una cuestión de tiempo ¿no? el regreso en general es una cosa que ya que ya se ve si no la meten en cano no la matan creo que que el final de la película ya se ve y después nos queda lo peor de todo no volver sino saber que hacemos cuando volvés bueno esto es todo lo contrario a lo que quiere Cristina claro ahí fuerte ¿no? si no la meten presa no la matan pero sacando eso que dice Daddy la idea de el voto kirchnerista pensando para para volver es el vos fijate Daddy no es un libre pensador eso es una parte del discurso de Cristina igual pero le habla en grupo le habla a ese grupo cerrado hay millones de personas que ven eso también que tienen que saber que hay un futuro si no no vas pero ese es el 30% de Cristina si Cristina quiere irse arriba de ese techo es la intención en esta elección un 30% complejísimo complejísimo no es un 30% fácil todo el mundo se cree que es gente religiosa adherida a la magia de Cristina ni tiene magia ni tiene gente religiosa es un grupo de sectores muy importantes muy heterogéneos que se encuentran allí ahora surgió un nuevo inconveniente la realidad ciudadana es el quinerismo por más que no haya cambiado el nombre es el frente para la victoria no sé ahora digo surgió un nuevo inconveniente que se ha transformado en un dolor de cabeza para quien está cerca de Cristina Fernández de Kirchner que hay varios intendentes varones del conurbano incluso de la tercera sección electoral Martín Isaurralde Cascallales de Almirante Brown Gustavo Menéndez de Merlo que no están haciendo campaña con Cristina es decir quieren sacar más votos que Cristina atención que eso le pasó a Néstor Kirchner con Francisco de Narváez que los intendentes jugaron su boleta para digamos sacar más votos hoy por ejemplo Mussi que va de candidato de concejal mide 60 puntos y Cristina mide menos no es la primera vez que lo hacen ni la última los intendentes se ganan su juego la ex presidenta hizo un curso intensivo de actuación obviamente que nadie puede cambiar de la noche a la mañana y de estar a cuatro gritos como era ella ser la buenita de la película y hoy estar con los pobres la verdad que cuando se habla de los intendentes yo he hablado con muchos intendentes que están con ella y les preguntas pero ¿cómo podés estar al lado de alguien que está cuestionada que tiene tantas causas judiciales que sabemos de todos los actos de corrupción tenemos que defender el terreno es la única posibilidad nos tenemos que enfrentar y esta es la hipocresía a veces de la política que avalamos o estamos al lado de alguien que sabemos que realmente le hizo mucho daño al país pero tenemos que cuidar nuestros votos entonces yo me pregunto quizás porque no vengo de un ruedo político desde muy chica y demás ¿qué queremos? ¿el beneficio para un país o el beneficio propio de ser intendente de ser concejal de ser diputado y demás? la verdad no creo que ese 15% indeciso la vote hay mucha gente muy enojada muy enojada con el gobierno anterior enojada también con este gobierno por el tema de la plata no le alcanza pero a Cristina tiene sus votos ajustados sus votos ya decididos cautivos pero de esos votos no va a conseguir mucho más gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM nos tenemos que ir gracias Zuleta Daniel Lipovejci gracias Mirta Tundis también Daniel Menéndez que vayan a votar el domingo todos que es muy importante los mayores de 70 años que vayan a votar pasaron los dos mensajes nos reencontramos mañana a las 11 quédense con Telenove al cierre chau pasen